La culminación de la gira USA 2018 La saga de Maldito Domingo 7 de Octubre Así se despide Rancho, la misión, los toros bárbaros Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero Que es su única juguera El toro más temido El dueño de nada Contra Gaby Lande, sepa ya un clan El tercer elemento, el snicker Junta a las aves de hierro y selección USA Los giletas estrella El de Chaucingo El grancito de Bellarín Los quites del Sasquatch Los inquietos del norte Te dieron los pies del norte Las última bandas Y San Luna Renta solo 40 dolaritos Niño menor de 10 años Informes al 773-769-3400 Junta de boletos En lugares de costumbre Las puertas abren a las 12 Patrocina Empresa Viva tu música Y Chicago Pro Juuls de La Baja A little gate Just� Plane Super PuLean Teród Contra parties En contru Dos Condra